Así es, compadre, vamos a enviar un temita, muy bonito comparecer, adiós amor, ¿qué le parece compa chapo? Música Ese mañana comienza a ser otro, no vale la pena que sufra por ti Pues si desprecias, a nadie lo pasa, y de nada vale lo que yo te di He de negar que será difícil, ser carente de mi alma y de mi corazón Pero si ahora no me lo propongo, cada día que pase habrá más dolor Adiós, adiós amor, me morderé los labios cuando me acuerde De la pasión por la que mi ser se muere, y en sus momentos creo que voy a llorar Adiós, adiós amor, que no vuelva ya jamás a tocarte Es necesario sufrir para olvidarte, no tienes caso es mejor decir adiós He de negarlo que será difícil, ser carente de mi alma y de mi corazón Pero si ahora no me lo propongo, cada día que pase habrá más dolor Adiós, adiós amor, me morderé los labios cuando me acuerde De la pasión por la que mi ser se muere, y en sus momentos creo que voy a llorar Adiós, adiós amor, que no vuelva ya jamás a tocarte Es necesario sufrir para olvidarte, no tienes caso es mejor decir adiós Adiós, adiós amor, que no vuelva ya jamás a tocarte La pasión por la que mi ser se muere, y en sus momentos creo que voy a llorar Menos, adiós amor, que no hay ti serán